¡Que alguien acabe con el RPG! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Protejan los tanques! ¡Pasa, Bluey! ¡No eres aventurero! ¡Sigan presionando! ¡Tiráteme! ¡No tienes en acción! ¡No tienes en acción! ¡No tienes en acción! ¡Trista en la colina! ¡Debemos proteger los tanques de los RPG! ¡Riven a los tanques! ¡Háganlos retroceder! ¡Feliz! ¡Están expuestos! ¡Hostiles de algo directo! ¡Muévete, soldado! ¡Alejen a estos fritz de nuestros tanques! ¡Se vio ruga enemiga! ¡A la izquierda! ¡Mierda! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muévete! ¡Avancha con los tanques! ¡Feliz! ¡Muerra allá! ¡Feliz! 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 ¡Cállate, Malti! ¡Verdad! Jacob, Dave, encárgate de los morteros en la colina. En ello, tres, Lucas. ¡Información! ¡Contacto hostil! ¡Vamos! ¡Lo hemos terminado! ¡Debe haber más! ¡Obvio que hay más! ¡Mierda! ¡Dónde están los morteros?! ¡Están atrincherados al otro lado de los Red Core! ¡No! 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 ¡Es hora de avanzar! ¡Luca! ¡No te cubro! ¡Enemigo batido! ¡Nada mal para un campesino! ¡Duelo tuyo, Des! ¡No te vas a dejar! ¡Dicen que te cubro! ¡Elimina a ese tipo del mortero! ¡Hay otro tipo de mortero adelante! ¡Revienta a esos malparidos! ¡Aquí vienen! ¡Ahí! ¡Mortero a las doce! ¡Lo veo! ¡Sigamos presionando! ¡Pelicen el mortero! ¡No te van a matar solos! ¡Vénganse en esos morteros! ¡Sigamos presionando! ¡Tengo uno! ¡Así se hace! ¡Cuidgan el risco! ¡Mierda, son muchísimos! ¡Gol! ¡Ven día, otro! ¡Buen tiro! ¡Estil de desembolamiento! ¡No te vives! ¡Suscríbete! 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 ¡Todos muertos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Jacobs! ¡Vamos, Jacobs! ¡Dios mío! ¡Es que eso está lleno de soldados! ¡¿A eso llama Hams avanzar?! ¡Empezaron a atacar a nuestros tanques! ¡Pues tendremos que darle su merecido! ¡Sí, porque cruzar por ahí es como un paseo en el parque! ¡No venimos a perder el tiempo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡La Segunda Guerra Mundial! ¡Dios! ¡Ok, vámonos por aquí! ¡Wow! Son amigos, ¿no? Toda esta gente ¡Siga Jacobs! ¡Vale! ¡Vamos con Jacobs! ¡Vamos con Jacobs! ¡Voy contigo Jacobs! ¿No sé qué tengo que hacer? ¿Cuál es la misión? ¡Sin objetivo! ¡Vale! ¡Wow! Yo sé que me están disparando desde lejos ¡Voy! ¡Vamos! 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 Regresar a la misión, regresar a la misión, regresar a la misión Creo que hay uno, creo que hay uno pero no veo a nadie Vamos, uno sniper, dos, perfecto, tres Vamos, vamos, vamos No sé qué es lo que tengo que hacer pero definitivamente disparar es una de ellas Ahí hay uno, nos pillamos de lejos Acá hay otro Vamos a volver esto, vamos a volver esto Vamos Vamos ¿Son enemigos o son amigos? Yo ni sé qué son esta gente, esta gente ¿Tenemos granadas? ¡No hay granadas! Ah sí, sí tengo más granadas, toma Toma, toma ¿Aquí no les disparé? Eso también tenían granadas y ¿por qué no murieron? ¡Qué malo! ¡Uy no, malísimo! ¡Qué asco! Bueno, últimas cinco balas de sniper Vamos a intentar usarlas como es ¡No! ¿Y vos qué? ¿Usted no es defensa inmortal o qué, sapo? Oh my goodness Parece que hay mucha gente, mucha gente, mucha gente No Vamos, vamos Necesito una armita más de... Esto, eso, más de eso es lo que necesitaba Oh my god Necesitaba definitivamente algo más cercano Eso creo que es la mejor opción Quita, te quita Pero... Este imbécil se queda ahí Gordo ¡Ay! Ahora me viene a estorbar acá, me lo vi ¡Woohoo! No Tengo mil personas allá, amigos ¡Sigue avanzando, Lucas! Oh, man ¡No! ¡Malísimo! Estamos, rebalita de... Sniper es mejor que nada, definitivamente Wow Toma Ya, te vuelvo por sapo Toma, toma No, pero que es eso que me estáis Toma Au, men No Las granadas que me tiran Yo creo que es mejor no devolverlas No, es que despejen la trinchera otra vez Vamos Vamos Vamos, vamos Aquí hay uno Justo ahora me acaba la escopeta, ¿no? Como de costumbre, justo en el momento justo ¿Qué haces ahí, amigo? ¿Doblemos eso? Ahí, bro Si fastidian con eso, güey Tomete una ahí Sapo Bolitas más para tener la tope A ver, a ver Bien Wow, ¿qué es esto? Ahí hay mil enemigos Tomen enemigos Ay, no Pero que se Esta demora mil años Se harán una Señores, ¿pero que es una reunión, una fiesta aquí? ¿O qué es lo que pasa? Vale Holy shit Metralletica Esta es la que más munición tiene de todos Vamos Avancen, 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 avancen ¿Qué tenemos que hacer? No sé qué tenemos que hacer No, no, no No, 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 no Espera allá, no, 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 no Espera allá No, 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 no Holy shit Wow No, no creo Yo creo que será parte del juego Lucas Soy yo el que esté mirando Estoy vivo Lucas ¿Puedo mojarme? Dime ¡Mierda! ¡No habrá nada que proteger! ¡Ya saben qué hacer! ¡Al carajo las órdenes! ¡Tomaremos la colina! ¡Solo! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Toma esto! ¡Acaben con esos cañones y disparen la bengala! ¡Así sabré cuándo avisar a los bombarderos! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Esperemos que Jacobs y Bluey resistan! ¡Holy shit! ¡Sí! Me suponen que tenemos que ir con los amigos pero me dan una pistola de... Solo tengo un revólver muchachos así que... ¡Para un buen resultado envíen a las ratas! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Pero moridite! ¡Está por el costado Lucas! ¡Lanza una secadora! ¡Lanza las secadoras! No sé si es ahora la secadora... ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Yo lo he distraído a quien me dice que yo lo he distraído y todos me están disparando! ¡Tonto! ¡Lánzales una granada Lucas! ¡Vamos! ¡Toma granada! ¡Toma granada! ¡Toma granada a todos! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Mis amigos unos inútiles! ¡Está haciendo que vaya por no sé quién y... ¡Y tengo un poco de gente aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abelo acá! ¡Abelo acá! ¡Velo ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está el otro! ¡Ratón! ¡Salí allí pues rata! ¡Que te disparo amigo! ¡Ahí si no sale el ratón eh! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Chí! ¡Lo mataron! Bueno quedamos aquí por lo menos ¿no? ¡Vamos a ver esta ermita! ¡Pero coge la arma amigo! ¡Híjalo bien! ¡Qué fastidio! ¿Quién es el de la torreta? ¿Quién es el imbécil de la torreta? Necesito saber quién es el imbécil de la torreta. ¡Ahí está amigo! ¡Que me dispara! ¡Dios! ¡Un sniper! ¡Más granaditas! ¡Examinamos! ¡Perfecto! ¡Más munición! ¡Cargamos magnum o revólver o lo que sea esto! De arriba creo que me están disparando pero no, no veo a nadie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos matamos a varios ahí! ¡Bien! ¡Ahí vemos a otro! ¡Bien! ¡Otro aquí! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Amigos, venga! Mira que tengo algo que decirle Oh, en el fondo hay otro Vamos, cargamos un poquito Tomala Es amigo Es lo que les digo, me confunde ver tanta gente aquí No sé si son amigos o enemigos Bien, bien, bien Vamos a elegir esto Esto y esto Hay cañones por aquí Imagínate la cara de Hams cuando sepa que nos encargamos ¿Tú crees? Seguro dirá que todo fue su idea Oh my Pero si lo esquivé Le tiré la esquiviña Pero no, no, no sirvió Hay cañones por aquí Imagínate la cara de Hams cuando sepa que nos encargamos Le tiré la esquivi Señor, sale Más rápido que flash Más rápido que flash Vamos Holy shit No, no, no No veo, no veo Wow Hasta arriba Es que no tengo cobertura Y me tiro a lo loco La verdad que es una muy mala opción No, 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 no Esto hay que tener cuidado Pero quítate Amigo No, pero es que lo bien No se puede ser más inútil Si yo no Termino de entender Cómo es esta mira No es donde apunta La mira pero no Igual no lo mato ¿Están viendo? Pues que el señor sabe Donde lo voy a disparar Ahí está Maldito ¿Quién es el otro que me está Me están disparando desde no sé dónde Maldito Vamos Bien Murió uno Vale, vale, vale Perfecto Por aquí no van a salirme uno Me imagino Ficamos muy Muy chistosos Saliendo con sus cachazos Importantes Salí Que no te has muerto No seas sapo Ese enemigo Amigo Holy shit Ok Ese era enemigo Quítate Pero quítate Ah Madre imbécil No hay por qué Sorban tanto No sé ni siquiera Qué hacer La verdad Es que tenemos Mil enemigos Versus Necesito recargar La pistola Y adicional a eso Apenas la dispare Todos los alemanes Vendrán a matarnos Tendremos que detenerlos Hasta que lleguen los bombarderos Esto significa que esto Se va a poner bueno ¿No? Dime Esto significa que esto Se va a volver un Miercolero ¿No? Bueno Soldado Los soldados Is coming Soldados Are coming No gracias No quiero alcohol Amigo Que no quiero alcohol Amigo Que no tomes No Pero es que esta gente Vale Pues ahí tiene Balas ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Vale Eso no se mueve Para nada Este arma Qué bacana Esta arma No tiene nada Retroceso Nada retroceso Nada retroceso Nada retroceso Holy shit Holy shit Vale Vale Cubrimos Un poco Cubrimos Nos murimos Un poco Esta arma No se mueve Nada Dios Pero ¿Quién me está Disparando Desde arriba? Este es el Imbécil Que me está Jodiendo la vida Vamos Matamos Tres Por lo menos Por lo menos Nos sirve Nos sirve Vamos Hay otro Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Perfecto Esta arma es genial Eso no se mueve Para nada En serio Tiene cierto No tiene nada Retroceso Muy buena Muy buena Muy buena Me parece genial Esta arma Toma un fusil Aún queda Por hacer Más vale Que se apuren Porque voy ganando Esa es la misión Vale Ok Para que no ¿Cuál es la misión? Defiende los señores Estas que tienen Por la derecha Vale Ok Ahora si podemos Ok 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 Que es lo que tengo que hacer Me dice que defienda No sé qué Pero ¡Me está acercando! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Holy shit! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Me metí donde no era! ¡Me metí donde no debía! ¡Me metí donde no debía! ¡Me metí donde no debía! Ok ¡Me metí donde no debía! Ok ¡Oh my god! ¡Más bien! ¡Está bien! ¡Qué bestia! ¡Izquierda! ¡Alemanes Por la izquierda! ¡Mierda! ¡Me encontraron! ¡Están adentro! Vamos, 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 tenemos granadas va a todo lado, tenemos igual más granaditas va a coger acá, así que esas granadas podemos más. ¡Mierda! ¡Están pasando a la izquierda! Caray, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. Toma ahí, toma ahí, más, más, más. Vamos. Ah, poca munición, mi arma favorita, que mal, que mal, perdimos el arma. Hay otra arma esta de pronto. ¿Eso qué es? No sé lo que tengo. Wow, esta es buenísima. Tampoco se mueve, tampoco se mueve. Bien, no hay munición, hay munición más armas. Otro tipo de arma, esta. ¡Holy shit! Cambiamos, cambiamos, cambiamos. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¿Qué es? ¿Ya no acabó? ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Ya no acabó! ¡Aviones! ¡Ahora sí! Ha quedado completado. Vale, ganamos, 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 ¿no? ¡Yo venga la des! ¡Maldita mierda des! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! 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 La única manera de honrar a un soldado caído es terminando la misión. Pero intenta recordarlo mientras su sangre mancha tus botas. Eso es lo que le dije a Lucas cuando nos conocimos. La guerra nos había enseñado esa lección. La rígida jerarquía del mando aliado vería en Lucas solo defectos de carácter. Insubordinado. Maleducado. Y acostumbrado a celdas de presión. Era perfecto para mi equipo. Aunque sí tiene un potente gancho derecho. Hmm. Lucas jugó su papel a la perfección. Al distraer a Richter y hacerlo dudar de todo lo que quería saber. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves algo más pálido que de costumbre? ¡Alto! Esto nunca. Esto nunca. Ahí ha pasado. Nunca se trató de ganar la guerra. Nunca se trató de ganar la guerra. Esto... Era más por... Fue un golpe. Un golpe de estado. Tempelhof. Así es como lo sacarán. Ocultando al Reich. Ay, un segundo. No te incluyeron en el plan, ¿verdad? Bueno, parece que terminaremos siendo una pila de carne también. En mis estudios aprendí sobre la... Preparación. A siempre tener un plan B. Con los soviéticos invadiendo... Usaré a la Dama Ruiseñor como ventaja. La entregaré a cambio de que me dejen ir. Caray, ese es un gran plan, Fritz. Tal vez habría funcionado. ¡Maldito güey! ¡Oh! ¡Toma ya! No, no, por favor. Los liberaré. Cometiste un error, pero fue uno en grande. Creíste habernos quebrado. Preparación, ¿eh? Siempre tengo un plan B. Me acaban de decir... Que podemos salir a salvo de Berlín. ¡Ah! Esperamos este momento por tres años. Perdimos buenos hombres como... Römer. Steiner. Hetzel. Pero les prometí... Que Proyecto Fénix sería un éxito. ¡Ah! ¡Hitler pagó por su debilidad! Ahora la historia lo recordará como nosotros. Un fracasado. Y un cobarde. El ejército rojo ya va a llegar. Y Berlín arde. Pero de la ceniza surgirá nuestra visión de algo mucho más grande. Por el cuarto, Rai. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, jefe! ¡El plan funcionó! ¡Ah! 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 Hola, amigo. ¿Me recuerdas? ¡Ah! Parece que tienes un admirador. ¿Qué hacemos con él? Tengo varias ideas. Haznos el honor, jefe. ¡No! ¡No! ¡Es su oportunidad! ¡El Proyecto Fénix! ¡Puedo conseguir pruebas! ¡Shh! ¡Ya cumpliste con tu parte! ¡A la derecha del cuello! ¡Debajo de la clavícula! ¡Ah! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Por Richard! me murió, se desmayó, en plan la sangre que es perdido Miren, podemos salir, ahora, tomar el primer transporte, llegar a casa a cenar o acabar con esto, cazar a Freisinger y enterrar al Rey Quizá no salgamos vivos, pero ellos tampoco Lo que hagamos lo hacemos juntos Freisinger no saldrá de Berlín Esos Lamingtons tendrán que esperar ¿Wayne? Hey, no todos los días puedes matar a un Führer, tenemos que aprovechar, ¿no? Después de ti, dama Arwui, señor Para que sepan, aún no descarto matarlos a todos No sé, pero esto me suena a la última misión A ver pues muchachos, yo creo que por aquí vamos a dejar el capitulito de hoy La verdad que nos divertimos bastante en el anterior Hubo bastante cosita, bastante emoción, bastantes cosas Pero, pues nada, espero les haya gustado, muchachos Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta Cualquier cosita en la caja de comentarios como siempre Suscribirse si no lo están, es gratis, fácil Simplemente suscribirse y listo Nuevamente un saludo al señor Darker A la señorita Minako Alexa Minako, Minako Ale Y a los primeros Gutiérrez, Rodrigo y Regato Muchas gracias, parceros Nos vemos en un próximo capítulo de Call of Duty Vanguard Hasta la vista, parceros Cuídense y chaos